Es uno de los dos competidores que salió hoy a las 6.30 de los 21K de la ciudad. Carlos, cuénteme un poquito de la historia del porqué este recorrido a pie caminando los 21K. Más que todo, cabalmente donde estamos pasando a la par del Estadio Torre de Arte, jugué mucho tiempo de béisbol, fui una persona muy activa. Por muchos factores me engordé y necesitaba hacer algo. Pero, para serte sincero, para demostrarle a la juventud que se puede, especialmente a mi hijo, que viene entre todos los demás, él al igual que yo empezó en el 2013, haciendo el primer recorrido con 14 años. Aparentemente es el más joven que lo ha hecho. Y desde entonces ha sido para mí un motivo no parar.